Música Tumela kira wabubiluma Tumela kira wabubiluma Tumela kira wabubiluma Tumela kira wabubiluma Tudana yane mbomapanga Apo masira Yelinda mbomapia Ndana mapuripea Tumela kira wabubiluma 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 Tudana yane mbomapanga Apo masira Yelinda mbomapia Ndana mapuripea Tumela kira wabubiluma 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 Apo masira Yelinda mbomapanga Tumela kira wabubiluma Tumela kira wabubiluma Tumela kira wabubiluma Te la 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 Y no te pierdas, y no te pierdas A la quira, a la quira, a la quira 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 A la quira